Fernando Girón, gerente global de marketing para etiquetas de películas, de plástico, para la empresa UPM RafaTac. Bien, ¿podría hablarme un poco de a qué se debe la tasa de éxito de los productos o envases lanzados recientemente? Sí, de hecho hay un porcentaje muy bajo de éxito a la hora de lanzar los productos. Eso se debe a que los consumidores tienen o gastan muy poco tiempo a la hora de estar en los supermercados y escoger o pasar tiempo viendo los diferentes productos, diseños. Normalmente están alrededor de un minuto, no gastan más de un minuto hoy en día en ver los diferentes productos. Y claro, no hay espacio para todos y el 80% de hecho de los lanzamientos no acaban exitosamente. Y la razón simplemente es que no hay tiempo para el consumidor de ver todos estos lanzamientos. Es decir, que hay muchos productos que ni se llegan a percibir o no se llegan a ver por el consumidor. ¿Qué solución podríamos proponer respecto a esta baja tasa de éxito que hay? Sí, lo que se está utilizando mucho hoy en día es invertir muchísimo en el diseño en sí y también en campañas de marketing que apoyen el lanzamiento de los productos para que el consumidor cuando vaya ya a la tienda ya esté informado. Como también diseños que llamen la atención al consumidor. Por eso se pueden utilizar materiales o tecnologías de decoración muy más metalizados o que llame la atención al consumidor respecto a diseños que son más tradicionales. Cualquier diseño que salte un poco de lo que se lleva tradicionalmente capta más la atención al consumidor. Y hay muchas tendencias que también ayudan a que el consumidor escoja el producto. UPM Rafatak hizo un proyecto con el Sonoco Institute y la Universidad de Clemson. ¿Podría hablarnos un poco de este proyecto? Sí, a UPM Rafatak nos gusta mucho trabajar con estudiantes y sobre todo con la Universidad de Clemson. Nos da la oportunidad de trabajar con gente, estudiantes que tienen una visión completamente nueva, que no han estado contaminados por haber estado trabajando tanto tiempo en la industria. Y con ellos hemos desarrollado esta nueva aplicación de realidad virtual que permite a las marcas definir y escoger aquellos diseños que parece que tengan más éxito a la hora del lanzamiento del producto. Con la tecnología de realidad virtual se pueden hacer prototipos en pocas horas. En cuanto anteriormente se requerían al menos días o semanas en tener el prototipo. Y también se pueden hacer estudios de consumo mucho más rápido y también replicar tiendas virtuales de todo el mundo. Tanto de la China, de Japón, de Brasil, a países europeos. Se puede poner ese prototipo en todas las diferentes tiendas y ver cómo va a responder el consumidor en ese tipo de ambiente. Muy bien. ¿Este proyecto ya terminó? ¿Es permanente? ¿En qué proceso? Tenemos una primera versión. Es totalmente operativa. Tenemos ya diferentes proyectos con marcas que están trabajando con esta aplicación. Pero estamos trabajando también en nuevas versiones que facilitarán también el uso de esta aplicación en el futuro. ¿Está disponible esta herramienta para sus clientes? Está disponible, sí, para nuestros clientes y para también otros miembros de la cadena de valor del envase, del empaquetado. Ahora, ¿podría hablarme por qué son tan eficientes las etiquetas de película plástica para atraer al consumidor desde la NAKESH? Sí. Lo que ofrecen las etiquetas plásticas es un diseño más premium. Las etiquetas, estamos viendo, por ejemplo, la tendencia de ir a envases con diseño transparentes. Es decir, que el consumidor vea totalmente el producto que está dentro del envase. Esto solo se consigue con etiquetas de origen plástico, de etiquetas de película. A etiquetas de papel, por ejemplo, es imposible realmente conseguir esa transparencia o ese envase totalmente transparente. Es una tendencia, la tendencia de ir a transparentes, pero también, por ejemplo, en alimentación, pero, por ejemplo, en otros segmentos, como por ejemplo el de cuidado personal, de cosméticos, las películas también aportan a los metalizados. Los metalizados brillantes solo se consiguen también con etiquetas de película. Y bueno, ya que habla de tendencias, ¿podría decirnos cuáles son las más recientes tendencias en innovación en etiquetas? Sí, actualmente hay mucho desarrollo y mucha innovación en etiquetas sostenibles. Todas aquellas etiquetas que han sido diseñadas para poder hacer el envase más reciclable o que venga de una fuente que sea más verde, que no sea de elementos fósiles, todo esto ayuda a toda la cadena de valor de los envases, como también a la marca en sí, a ayudar a que el mundo, para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, sea mucho mejor, sea mucho más verde. Y continuemos teniendo el mundo como nos gusta verlo, reducir los envases que se están actualmente tirando a los ríos, a los mares. Hay mucha innovación en las etiquetas en esa área. También hay innovaciones que están ocurriendo, también para ser más eficientes en el mundo del envasado, reduciendo la cantidad de material de envase y también para llamar más la atención al consumidor, como por ejemplo esas etiquetas que sobresalen de lo que sería el envase para captar la atención del cliente y promocionar un producto nuevo en la estantería. También toda esta área de realidad virtual y realidad aumentada, donde el consumidor puede conocer más sobre la marca a través de nuevas tecnologías. El envase tiene un espacio limitado. Hay tecnologías que ayudan a las marcas a explicar su historia, el valor del producto, con vídeos, con más contenido, gracias a esta realidad aumentada. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a la industria del envase acá en México? Sí, el principal mensaje que les daría a la industria de los envases es que la etiqueta es primordial a la hora de diseñar el envase final. Por eso es muy importante que al principio de todo el proceso del diseño del envase se tenga en cuenta la etiqueta. Muchas veces la etiqueta se empieza a tener en cuenta en las últimas etapas del diseño del envase con lo que lleva después retrasos a la hora del lanzamiento porque la etiqueta se ha de adecuar perfectamente al envase. Hay envases que son más simples a la hora de aplicar porque son más lisos, no tienen curvas extremas, pero hay otros que presentan muchas complicaciones. Y esas complicaciones, cuanto antes se sepan, más rápido se pueden recomendar soluciones autoadhesivas que permitan tener una etiqueta en ese envase. Muy bien. Y finalmente, ¿podría darnos opinión sobre la cumbre? ¿Qué le ha parecido? La cumbre me parece fantástica. El número de asistentes, el interés. Veo que cada año está creciendo, es la segunda vez que se hace esta cumbre. Y es algo que es muy importante que se haga porque realmente hace que todos los miembros de la cadena de valor de la industria de los envases puedan hablar y compartir las tendencias y las necesidades de cada mercado y se puedan aportar soluciones que actualmente las marcas o los gobiernos están pidiendo para así conseguir soluciones más sustentables y reducir realmente problemas a los consumidores directamente como también indirectos.